saludos desde donde me ven hasta donde llego yo hoy voy a cocinar la comida de la semana y voy a preparar arroz con sabor si quieres ver cómo es el arroz con sabor no te vayas de ahí empecemos a cocinar pero no tengo muchos deseos de cocinar pero si quiero comer rico tengo que cocinar yo quién me va a cocinar el ojo comencemos tengo que levantarme el ánimo y aquí hay muchas cositas esto es gelatina sin sabor tengo que contarles esto pero por ahora no va a ser pero es gelatina sin sabor la ordené en amazon voy a ubicarme aquí en la cocina porque este son las cebollas molidas este es como el gravy para los fettuccines esto por ahora, por ahora no es que ya yo la preparé ya lo viste tengo esto adelantado bueno voy a lavar el arroz aquí me voy a enseñar a lavar el arroz pero a veces yo no la voy a pasar una una dos mi mamá dice que las cosas que uno se come no se cuentan pero yo las quiero juntar dos y un poquito vamos a hacer despacio el arroz sin sabor es el arroz el arroz sin sabor es el arroz el arroz sin sabor pero este es un arroz con sabor el arroz con sabor tengo las ventanas abiertas para que vaya saliendo el olor no voy a decir peste porque tengo que acostumbrarme a decir olor no peste porque tengo que acostumbrarme a decir olor no peste porque la generada peste porque la generada peste la comida huele la comida huele bueno el arroz el arroz el arroz el arroz todo porque esto costó chavo no se tenía un carranito ahí Luego un huevo Para el arroz con sabor Cebolla Pero vamos a echar el agua primero Una Dos Tres Tres está bien Sí, está bien Hay un poquito más De detrás Luego, luego, las cebollas. Me gusta así molida, pero también se le puede echar en trocitos pequeñitos, pero me gusta molidita. Bastante cebolla para que se sepa, bastante la cebolla. Esto ya lo reciclo. Luego, luego. Esto es cilantro, cilantro. No tengo cilantro, porque lo molí, lo trituré, para que no se me dañe, porque esto se daña rápido, pero ahora lo pongo en el congelador. Luego, luego, no es sal. Yo lo sazón o de pollo o de jamón, pero me gusta más el saborcito que agarra con jamón en polvo. Y se lo he hecho completo. Esto incoherente es que estoy dejándolo para lo último. El aceite. Un poquitito de aceite. Está bueno. Lo meneo, lo meneo, lo meneo. No lo tengo que probar como cuando se le echa sal, a veces está muy salado, muy socito. No, porque le he hecho el sobrecito completo y ya sé cómo queda. Lo tengo que probarlo antes. Y ahora voy con el fecuchini. Todavía no he ordenado el sartén en Amazon. Rojo, como yo lo quiero, porque esta área tiene que ser roja. Pero ya lo tengo en el carrito porque encontré la medida del sartén. Once. Pero sin tapa. Pero es que yo tengo una tapa ahí que le cae. Vuelve a la izquierda. Yo necesito más espacio en mi cocina, definitivamente. Y ahora vamos a recolocar la tapa del oro. Ay, ¿vieron eso? Me paraban más clarita porque me estaba viendo así como muy oscurita. Ok. Ya me estoy animando. Para los suetechini. Bueno. Miren. Bueno. Este sartén es muy grande. A mí me gustan las cosas pequeñas. Me acuerdo con ahora, una vez mi hermana me dijo a visitarme, y encontró un carrerito así de chiquitito, como así de chiquitito, me dice, Marilyn, ¿por qué todo lo que yo es chiquito? Y yo le digo, hello, estoy yo sola, estoy cocinando para mí sola. No se imaginan, o esas mujeres, o esas mamás, que tienen un montón de niños, pues tendrán un carrerito así de grande, así, así, así. Bueno. Pimientos. Bien. Pimientos. Estos son para el pollo visado. Estos son trocitos de pollo. Y yo lo compro así un paquetito, un guapo. No hace tanto trabajo. Me lo pongo en el otro. Y ya empiezan los olores, así que voy a ponerme algo en el pelo para que me muera con ella. Y. Así está. Hello, estoy acá. Y ahora, ay. Porque ya tengo la pasta hecha. A fuego lento. Ya tengo eso. Ahora voy con el pío pío. Que leen las líneas campanitas. Tengo el pío pío aquí. Descongelando así. Está descongelado. Y se me olvidó bajarlo. Anoche. Era más lógico. ¿A poco no? Pero se me olvidó. Yo siempre me voy a acordar de eso. Me quedo yo. Mirando. Esto. Y me digo, mi misma. Aquí como que falta algo. Pero no me acordaba. Hasta que abro la nevera. Las cebollas moradas. Porque le da un sabor brutal. Estoy a tiempo total. Lo guardo hacia el congelador. Porque cuando abro el frasco. Uso un poco para echarle a las papas de mar. Que yo hago. Y el otro fue lo congelo. Porque si no, que se me va a dañar en el frasco. Y. Más bien. No es fettuccine. Pero yo le llamo fettuccine. Estas son las pastas penny. Después le he hecho un poco de parsley. Está por acá. Que tú haces por allá. Es perejil. En español es perejil. Y listo. Ya está. Uno de los almuerzos. O una de las comidas. De la semana. Ahí lo tapo. Y lo dejo como cinco minutitos. Y listo. ¿A poco no estoy muy bonito? Creo que mi pelo no huele a feo. Porque huele rico. Huele como a rosas. Ya esto está a ley de caramelo. No hay que echarle sal. Porque ese pollito que yo uso. Viene sazonado. Pero bastante sazonado. Yo creo que viene como bien subido de sal. Porque yo no cocino tan salado. O tan sazonado. Y ahora voy con el pollo guisado. Ok. Ay Dios mío. Aquí está el pollo. El tío pío. Luego que se hace como un poquito. Ah. El arroz tengo que morfearlo. Ya el arroz que está. El arroz más bien se voltea con un tenedor. No. y coge como un colorcito como para un sitio arroz con sabor sabe brutal ya el arroz está me comí ahí un perejil cilantro y ahora terminando de cocinar yo creo que no es gráfico como mi mamá allá afuera hay alguien parado y como yo estoy aquí casi como en vitrina me sorprendí estaba mirando para acá y que está esperando que llegue el bus escolar esperando a sus hijitos bueno como yo hago el pollo guisado pues bien ya una vez que el pollo está como un poquito como todo correcto 1 2 3 4 5 es que nada más que 5 pedacitos las cosas que se comen no se cuentan las papitas picaditas picaditas se las echo a casi como a lo último porque si no mientras se va haciendo el pollo se picastan las papitas y ablandan demasiado que se abaratan la salsa la tengo aquí porque como yo uso un pote me dura para dos dos veces pues obvio no se deja en el pote cuando es que se abre que uso la mitad pues esto es exclusivamente de guardar la salsa no me va al congelador ya es voy a ir tú voy a decir que esta como yo quiero abierto la salsa porque esa es la mitad ahora tengo que estar así pensando revisar la salsa esto es para que no me falte nada el sofrito que saben que yo lo hago así en cubetas ya tengo que ir anotando en la lotita del supermercado ajitos dulces para hacer el sofrito porque solo me queda ahí un cubito los pimientos picaditos picaditos ah que es malvito ajitos la salsa la salsa la salsa le gusta echarle esto al de por el delincente sal para que coja mejor ya todo el colorcito comito en polvo completo Luego, luego, las papas todavía no. Mucha cerveza. Hay que no los hacen con vino. Yo lo hago con cerveza. Porque vino me lo tomo yo, pero la cerveza no. Esto para mí es cosa o bebida de hombre. Y ahí. Miré un poquito. Y que se haga ahora en su poquito. Sé que me está faltando algo. Todavía estoy coherente. Lo que pasa es que me gustaría que hierva un poquito para entonces echarlo. Porque mi mamá dice que. Esta es la que me pone. Hyper por la española. Tengo ahí porque todavía no la he abierto. Pero cuando la abra. Un pollo guisado. Sin hoja de laurel. Mi mamá dice que no es pollo. Ahora sí me comió eso. Esto ya está usado. Es de nuevo. Me comió. Bueno, como no lo puedo abrir ahora. Pero ya yo lo había usado. Como tenía muchas, bastantes hojas. Pues entonces eché unas poquitas aquí. Laurel. Voy a sacarlo aquí para hacerlo más rápido. Una hojita. Pero no se la voy a echar ahora. Se la voy a echar cuando empiece a herver. Eso es para que no se me vaya a olvidar. Aunque yo sé que no se me va a olvidar esto. Porque siempre tengo aquí en mente. Un pollo sin laurel. Laurel no es pollo guisado. Abrió. Mira tú. ¿Y para qué la abrió? Hello. Bueno, ya una vez que hierve bastante. Y el arroz con sabor. Nosotros esperan que yo estoy grabando. Este es mi momento. Los fettuccine como yo le llevo. Y el pollo guisado. Aquí tengo aguacate. Voy a colocar otra. Porque como aquí tengo peñajitos. Uno mío. Peñajitos del tío tío. Voy a que vaya a. Estar la bolsita un poquito rota. Y empieza a caer esto para el piso. Bueno. Este es el toque final. Me gusta hacerlo así a lo último. ¿Por qué? Porque el ajo. Se come crudo. Y les la va dando break. A que se enfriara la pasta. Que enfriara un poco. Este ajo es. De acá. Ajo de acá. Molido por mí. Y le echo ajo. Bastante a la pasta. Porque me gusta que tenga ese toquecito de cebolla con ajo. Y como el ajo se come crudo. No es. Cuando uno está cocinando hay que echar ajo. Eso no hace absolutamente nada. Este es el momento. Pues no es que yo le agrego el ajo. Es que yo leo mucho. Y ahí. Ahora sí la pasta. Está. En su punto. Ahí está. El pío pío. Que eso se ve ahí. La puertita del micro. Ahí está el pío pío. Que lo pasé para atrás. Ya le eché las papitas. Y las papitas hacen que empece más el pío pío. Ya esto está. Y. Ya tengo aquí un almuercito. Es almuerzo. Hello. No es comida. Falta que se haga el pollo para ponerle el pollito por el ladito. ¿Qué le pongo? Esto está acabado. Pero es que es así. Yo soy maniática. Bueno, no es que sea maniática. Es que. Yo soy así. Y ahora. Ya tengo ahí. Mañana es. Jueves. El arroz. Me lo llevo en Jueves. Y la pasta. Me la llevo viernes. Viernes de pasta. Hoy es miércoles. Sí, hoy es miércoles. Hoy se despide el mes. Mira tú. Hoy es que despide el mes. 31. Pues sí, 31. 31. 31. 31. 31. 31. Esto es que el pimiento se ha mando demasiado. Le sale así con el pelegito del pimiento. Aquí. Y aquí. La comida del viernes. El almuerzo. Es almuerzo, no es comida. La comida, pues yo como un poquito más. Lo dejo un poquito ahí así. Aunque ya está frío, ya lo puedo cerrar completito. Solo es así. Me llevo la mitad de un aguacate. La pasta con el aguacate. No tiene parecido. Esto lo he hecho en. Bueno, luego, luego le busco un lugar para guardar esto. Porque entonces. Si me llevo el arroz. Jueves. Pues cuando llegue mañana del trabajo, si Dios permite. Como pasta. Si me llevo la pasta. Viernes. Pues ser viernes. Cuando llegue del trabajo, si Dios permite. Como las costillitas con la mazorca. Y las papas gourmet. Y así va quedando el pío pío. Que quede. Sequecito. Mmm. Ya hice las costillitas con la majada. Y las mazorca. Ahora voy a sacar los olores de comida que no me gustan. En mi apartamento. Y empiezo por aquí con los colores. Para allá se prende. No es para acá. Así se apaga. No es así. Este aceitito que me tiene loca. Huele brutal. Relajante. A mí las cosas que huelen. Me agarran. Me facilan. Me enloquecen. Es que no hay palabra. Para describirlo. Pero me entienden, ¿verdad? Yo soy bien amiga de los colores. Vamos a sumarle bien. Y me agarran las ropitas. Y el ten. Porque entonces dejo esta puerta abierta. Y se riega el olorecito en el apartamento. Y gracias por estar ahí y ver mis videos. No hagas nada que yo no haría. Y si lo haces, hazlo mejor. Hasta la vista, baby. Vamos al noa, 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 vamos a bailar. Esto no es negro.